¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! la guerra y en la no 1 y y pata de rana pero de caballo Paz Carne de gallinas y pez Penta cirilita Fatas de gallina y una flor Ojos de caracol Telo de Sara La forma de compartir Colmillo de dragón Telo de Álvaro Salud, de Corte y Libertad Corte y Libertad Corte y Libertad ¡Gracias! 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 En el mundo hay muchos problemas hambre calentamiento global machismo mentiras si los niños y las niñas mandásemos en vez de que llueva agua que llueva dinero en vez de pelearnos ayudarnos que los sanguíes quieren volver de regalos mejor a la paz ¡Feliz! 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 ¡Vamos! 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 En el mundo existen muchos superhéroes y superheroínas. Das. Mujer Maravilla. Capitán América. ¡Vamos! 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 Pero hay unos que son muy especiales y os los queremos presentar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!